Y yo nunca sé por qué me dejo llegar por tóxicas Pero yo sé muy bien que cada vez que me lastima Yo la amo más y más y más A mí me encanta el dolor, no me da lástima Pinche tóxico porque también me gusta pelear A mí me encanta cuando se enoja y empiece a gritar Dejo, yo me dejo, yo me hago bien pendejo Por amor, sí, por amor, sí, sí, por amor, sí Yo siempre dejo que llegue nomás para usarme Yo no sé por qué siempre yo me dejo llevar por toda esta, toda, esta, toda, esta tóxica La primera, la primera para disfrutar La primera, la primera que quiere pelear Yo me dejo ir como ella quiera Yo no sé cómo ganar esta guerra Pero hoy yo sigo dedicando mi tiempo Esperando que me dé todo lo que yo doy Yo no sé por qué yo me dejo llevar por esta tóxica La tóxica, la tóxica, la tóxica Yo no sé por qué yo me involucra porque yo sé que siempre bebe Siempre lo mismo va a pasar Yo nomás me dejo llevar por lo que ella quiera conmigo otra vez Tu pincería que me pusiera más trucha Pero no, pero no La nena me apendeja Yo no sé por qué ella quiera conmigo otra vez